Día 10, la más grito de la glicer, la corre con la guapte y la variante soy yo. Venga. Me imagino. Voy a poner el micrófono allá en la pared enganchado. Uy, te vas como Rubén. Venga, venga. Vamos, que venimos sin miedo. El buspe. Es búte, es búte. Es búte, es búte. Es búte, es búte. Es búte, es búte. Gracias. Gracias. Te deseo Bye. con la idea de summonar a Zazel por dos años Ana experimentó con rituales encontradas en antiguos textos mientras que se buscó una forma para levantar el demon de la goma el grupo se preocupa que finalmente ha logrado su objetivo pero con consecuencias con desastres como una de sus seguidores más confiados tú has llegado a la casa de Ana para saber qué o quién ha ido mal ok las vacas aquí ¿las qué? ¿las vacas? ¿las vacas? esos nuevos jajaja vến acá vến acá vến acá Alceta para ti está empezando niña porque yo te escucho en bajito te escucho bien bajito y te tengo casi un cien con cien, 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 cien esa es la idea, espero que escuchen no, bebé, ya que te escuchen, a la gente le gusta escucharte gritando mira, diablo, no, no, no va a decir nada pero, bebé, déjame subirle hacha tú, no me sirve ay, Dios mío, mi señor Paraguay, sí que sí nos acompaña ya no hay más nada, ya podemos abrir las cabras, pelúas estas no, espérame que te sacas tú poniéndolo los henos por aquí, por los golpes bueno, tú, ley, ya vamos a abrir esto pero, que este niño es más desesperado vamos a abrir esto este niño es más desesperado eso es las cosas nada más es un vuelo mira, me dieron a la puerta esto, todo feo ¿ustedes escucharon lo mismo que yo? sí, una puerta, ¿verdad? ajá esas cabras iban agresivos por ahí para adentro, ¿verdad? no, 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 no la justi va a asustar ay Dios mío vamos a ir a verte como que se repite el live más nada más nada ¿me crees tú? ya, más nada, más nada más nada, más nada por ahí no, pero no se vayan sin mí no, está la llave ¿ya cogieron la llave? yo lo tengo yo lo tengo abre la puerta yo lo tengo 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 tengo el TV room tengo el TV room tengo... tengo un mezqui ¿dónde lo pongo? estoy caga estoy caga pero... pero... mira tengo una llave yo también tengo una llave de la habitación del desayuno yo lo tengo yo lo tengo voy a ver todas las cosas ay, yo no... yo estoy bien caga si no, no cojan cabras ni nada que te acaso jajaja jajaja vente conmigo mira aquí hay una gasolina estoy buscando a Mekit lo más importante de todo Mekit, exacto Mekit, eso es lo... sube, sube por ahí ¿y dónde está la puerta esta? ah... tengo el corazón camillón eh ay... me cague ay no diablo, si... me voy a morir Felipe, es que yo consigo tantas cosas hoy que yo nunca había visto en la vida cuartos que... la mía es linda esta esta cejada yo no me atreví para allá eso está cerrada, tengo las manos sudadas están sacando las cosas estamos en el segundo piso estamos en el segundo piso a buscar... mira otra llave ay me vomito me vomito me vomito me abriendo las puertas nina, tu muñeca habló venga venga venga, lo íbamos aquí espérate, espérate ¿dónde estamos en el día? ha hecho, no siento los dedos mira una cabra mira una cabra ¿quién tiene heno? yo tengo venga espera que no tengo la cuarta no se la quemen todavía no se la quemen todavía no, no, pero yo me quedo con ella afuera olvídate no te creo yo me quedo con ella afuera pssh ya tenemos una venga no tengo la cabra yo te sigo con la cabra si podemos coger tus cabras ahora mismo achi quemamos como cuatro de cantón uy, esto está cerrada yo tengo una llave yo abri esto escucho, lo escucho está llorando está llorando está llorando pero acá lleva aquí master room por el master room ¿esto de aquí? pero no hay mezquit yo no me lo mezquit yo lo estoy poniendo afuera pero ja, pero mami ¿dónde está? que hemos corrido toda la casa y esto es la llanada que es lo más seguro no, yo no creo que mira, este tiene una cabra también venga dale, que tenemos tenemos dos todo el mundo coge una yo lo tengo menos las vacas 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 tú ves las cabras miran ahí en la cabra coja las caras si estoy sacando cosas estoy sacando cosas si, 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 si está bien está bien, está bien no, 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 yo sigo sacando cosas buscando por ahí a ver que encuentro mirala, aquí está abajo que es batman vamos a correr para dónde corremos está en el batman está en el batman No, ya está, está tranquila. Ya me corta, yo tengo miedo. Yo tengo una cabra, ¿pujan una cabra ustedes? Espérate, vos sigues, vamos con otra cabra más, vamos con otra cabra más. El breakfast no está por aquí. Yo tengo una llave de algo del desayuno. Mira, mira, aquí hay una, aquí hay una. No, yo no quiero ir para afuera. Quiero ir para afuera, déjame ver. Se hizo la cabrita que había aquí. Yo la tengo, yo la tengo. Ahí está. Ok, déjame coger el tramo. Aquí hay una cabra, yo escuché una cabra. ¿Dónde? Aquí, aquí. Mira, aquí hay una, aquí hay una. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 en el... Ah, mira ahí, en el lobby. Tenemos cuatro cabras, corre. La primera vez que tenemos tantas cabras de momento. Está todo bonito. Ella empezó a hacer... Mira, aquí hay otra cabra, afuera. Oye, ¿tú sabes qué? Voyes que no hubiesen pidido el fogón, hubiesen que nos tiraron uno allí. Mierda. Y podrían volver a buscar la otra. Que es en ahí, pa' guardarla ali, ah, me crees que se va a quemar porque como está prendido? Por eso, porque lo prendieron, hubiesen que nos pusieron una allí. Yo quedo en primero, bro, por favor. Dale, zumbá. ¿Se pueden todas? No. escondete no se pueden todas no se pueden todas también yo la tiré yo la tiré pero no la tengo encima me dicen cuando veamos a la Ana que la hagamos quitando comunicaciones a la cabrita rápido oyeron por ahí viene no estoy viendo no se la quemó no se la quemó solté la cabra no se la quemó no se la quemó no se la quemó mira la cabra ahí cogenos se me está escapando se me escapó la cabra senta a los vajos de Alonso ¿diste? ¿dónde te? ay Dios la cabra se me escapó hay que buscar el Ema que está ahí afuera había otra esto podemos ella está rica el perro ¿ya tienen cabra o no? las quemaron todas no se me escapó ¿sabes lo que pasó? es que tú la quemaste y yo le iba a hacer esto y hundí lo que no era ¿vamos allá? vamos a buscar bueno la otra vez hice esto mismo y me estupó el cuarto ya está contigo ah chuponda braco pero usted me dejaron sola ¿cómo piensas? ya está contigo ya es por ahí 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 hola Axel no la quemé le quitaron comunicaciones mira que mandaron a quitarle comunicaciones a las cabritas Rito está llorando usted no entiende que le estamos quemando a sus bebés el baño va para el frente yo creo que es la primera vez que he durado tanto sin morirme yo creo que es la primera vez que no me he comido tan rápido muy bien no no vas bien amiga es mi amiga niña pégate más el micrófono porque no te escucho esa es la idea es que esa es la idea es que la escucha es que la escucha es que la escucha es que la escucha la comunicación y después nos encuentran y nosotros ¿ya? y ahora ¿te escuchas mejor? te escucho igual pero pues espera prenderle esto esto voy a ver le llevamos cuatro yo pienso que hoy lo vamos a pasar hoy sigue es el día bueno afrenta vi una cabra no sé qué afrenta no afrenta vi una cabra ¿te otra vi conmigo va afrente? yo estoy afrente pero ahí te metas una bueno no nene vamos vamos pa ya vamos pa ya venga afrente vente vente va afrente coge un mesquí no yo llevo un mesquí yo llevo un mesquí mami coge una cabrita coge una cabrita coge una cabrita coge una cabrita pero yo no sé si ella está molesta pásame una cabra me cago en el pò me cague dale no mira 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 escúchala escúchala que una que una que una que la toca bien bien lo apagué de ella y paga mía mía ahí está ahí está me comió p mía mí mía mía ¡Carmela, Carmela! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Esa pastanita! ¡Ey, te he cagullado! ¡Espera! ¿Qué te he cogido? ¡Ay, ojo mío! ¡Valda, mamá! ¡Ay, qué oscilio! ¡Hacho, no lo vamos a pasar nada! ¡Tira! ¡¿Dónde va?! ¡Tira dónde va?! ¡Hacho, hay que salvarlo! Este... Wandi. Sí, sí, sí. No hay magna. No podemos hacer magna. ¿Puedes tener una cabra? ¡Due una! ¿Está bien? ¡No, pero no cogen la cabra! Porque si la coges después no puedes coger Betty. ¿Dónde tú estás? Al frente. Pero Wandi. Este es Wandi. Yo, aquí al frente. Estoy aquí. No te veo. Voy a la cabra en vez de hacer... Ajá, qué sé. Este... ¿Dónde tú estás? Al... ¿Yo? Ajá. Acá atrás, en la cabra. En la... Salí ahí, salí ahí. No, es que yo no puedo. Ok, voy para allá. Antes de... Tengo que salvarlo. Yo voy para allá. ¿Dónde está el Mecky? Tengo el Mecky. Ahora, ¿sabes? Voy para allá. Yo se que tú estás. Te voy. Te estoy quearciendo. Te moris. ¡Dale, dale, dale! Te soy la cabra. Yo tanto que hay aquí... No te metas. Y dónde me esquí, dónde me esquí. Yo estoy aquí adelante. Yo estoy aquí adelante. Y dónde me esquí. Oye. ¡Corre! ¡Corre! ¡Mucha! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Pues yo! Yo la... ¿Viste para acá? ¡Pero yo te cure, eh! No, no... ¿Dónde vas? Mira, aquí hay dos mezquines. Aquí hay dos mezquines. Ah, perdóname, es que me estoy saliendo corriendo. ¿Qué vienes para coger esa cabrita una vez? ¡Uy, por favor! ¡Uy, por favor! ¡Uy, por favor! ¿Ya tienen los dos? ¿Qué tal van aquí? No, pero faltan dos más. Por eso... Eh... ¡Aquí hay una cabra! ¡Uy, alquilo! ¡Mami! ¡Gracias, cabra! ¿Dónde? 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 Pero es que no hay heno. ¡Yo tengo un heno! ¡Toma, toma! ¡Vente, mami! ¡Vente! ¡Vente, mami! ¡Es gracia! ¡Es aquí ahí! ¡No, ya tengo! ¡Corre! ¡No hay más heno! ¡No hay más heno! ¡No hay más heno! ¡No hay más heno! ¡No te creo! Debe estar todo atrás. ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Corre! 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 ¡Está aquí adelante! ¡Está aquí adelante! ¡Lo más seguro! ¡Corre! ¡Corre! ¡La quemó! ¡La quemó! ¡La quemó! ¡Quémásela! ¡Quémásela! ¡La quemé! ¡Ahí está ahí está ahí está! ¡Ay está ahí está ahí está! ¡Se cogió! ¡Se cogió! ¡Ahí está! ¡Vete! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que abajo! ¡Bueno! ¡Por qué no va para abajo! ¡Vamos a salvarla! ¡Vamos a salvarla! No te lo voy a perdonar. Me llevo un mesquil. No, no, le ponemos la luz en tres rodas esa. Me cogió. No. Me cogió. Me cogió. Me cogió. Espérate. ¿Dónde vas? Vete, cabrita, vete, vete, vete. No vengo lleno. Yo tengo esta cabrita. Coge, coge, coge. ¡Quémala, quémala! ¿Dónde está Wandi? ¡Quemando una cabrita! ¡No! ¡Préndelo, préndelo, préndelo! No va a comer. No va a comer. ¡Préndelo, préndelo, préndelo! ¡Páganlo, apáganlo, apáganlo! ¡Ella será el fin, man! ¡Mami, ese era el fin! ¡Mami, ese era el fin! ¡Mami! ¡Mami! Dos, siete mandaron tres. Me moría. Deal bien. ¡Era bien! ¡Era bien el finito! ¡Vamos allá! Ya, subió por las cadenas de plasma. Vamos allá. No, quédate acá, quédate acá, quédate acá. No, yo creo que ella fue para atrás. Un demonio. ¿Qué hicieron? He estado buscando las tres cabritas, ¿vieron? ¿Pero para dónde cogieron? Y estoy acá atrás con un día de rancho. Yo también, vamos a salir. Vamos a salir. Yo estoy muy feliz porque ya no me he muerto toda la vida. ¿Está incorporado todavía? Sí, está en el arriba. Está como loca. Ahí pasó. Va para acá. Venga. Ay, KC. Te amo también. Ay, mi madre. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Esa es una bubina. Esa es una bubina. Mira, vamos para allá sin miedo. Porque el miedo lo dejamos, ¿dónde? En la gaveta. En la gaveta. Está como loca. Pero aquí hay un mesqui. ¿Allá atrás hay un mesqui? Sí. Sí. Y para allá. Ah, pues mejor. Ven acá. Camina para acá. Te arrastra de... La rayos. ¿Hay un mesqui aquí atrás? Sí. Sí, hay un mesqui. Escúchala. Está como loca. Esa es una bubina. Esa es una bubina. Esa es una bubina. Esa es una bubina. No lo puedo ni creer. Te lo juro que no lo puedo ni creer. A ver, la podemos pasar para irnos para allá. Para... It's so sick. Mami. No llevamos, mana, que 23 minutos. Bueno. Bueno. Vamos, mira. Pero si él se está poniendo muy agresivo. Es que recuerda que ya estamos llegando a la final. No, pero que desde que le quemamos un comodo, él se está acomodando. Escúchala, escúchala. A Chesita vienen. Cocora. Mira, aquí va para... Se me dio para el bisman. Vente para acá, vente para acá. Jaja Voy, yo quiero tenerla en un trocho. Voy a tratar de Curtain... Wamp?? Me mide a una casa. No! Puedo coger...? Usted no tienen encima un mes, que yo en la... No. Yo estoy más cerca ahí. No... Ven, ve. Vente para acá, vente para acá. Pégate, pégate. Pégate, pues... Espérate. Espérate. No te me va, no te me va, protéjame, venga, yo dejé uno de estos por aquí, no hay uno de estos, uno de estos, uno de aquí, por si acaso, bueno, venga, se me va a buscar este más cabrita, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Viene por cura! ¡Dale, para atrás! ¡Corre, corre, corre! No, 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 no. Mira, 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 ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ya hablo yo bien, ¿cómo venía? ¿Tú viste cómo venía? ¡Sí! Venía a poseería a la puerta! Pero tú tienes los ojos robados, ¿verdad? Tú tienes que tener hasta el corazón. A los dos tirarle con la luz, pues se le pusieron robo. ¡Ah, si yo la vi salir cogiendo y este también! Ya me he comido otra vez. Hay que entrar por el basement, ¿verdad? Por el basement no, por el sótano. Porque ella siempre sale ahí, del lado de la casa. La otra vez me he comido así la puerta. Yo tengo hasta náusea. Ya, 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 ya. Vamos para allá, vamos para allá. A ver, carita. A ver, carita. A ver, carita. Es que yo no me atrevo. Pero tú entraste para la casa sin frenes ahí, loca. Pero ¿para dónde cogieron? Pero ¿para dónde cogieron? Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. A ver, carita. Mira, vamos, vamos para allá sin miedo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, peo y a ti. Vamos, vamos, peo y a ti. Dale, que tú puedes. Eso es quemar una, que se coma el otro. Vamos, corran, a la vez, a la vez, a la vez, todo el mundo, todo el mundo. Dale, corre, 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 corre. Necesitamos una cabrilla, tres cabrilla. Acho, no se los pierdan. Mira, 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 corre, mira, corre. ¿Qué? ¿Dónde están? Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, corre, como los lakers. Por ahí viene, me dejaron su boca afrente. Corre, 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 que voy a entrar a la casa ahora. Sí, yo no me atrevié a entrar a la casa. ¿Ustedes entraron? Voy a entrar, voy a entrar. Me comió, me comió, me comió. Tengo una cabrita, tengo una cabrita, tengo una cabrita. Ay, yo también, espérate. ¿Qué es esto? La tiré, tiré, no, sí, espérate. Voy a buscar otra. O sea, ¿quieres quemarla una y chapito la otra? Vente, vente, vente. Ayúdame, espérame, no, 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 a ver si consigo otra cabra, espérate. No, no, espérate, espérate. Diablo, todos los demonios que hay. ¿Diablo, cabrita? Vente, vente, yo tengo un remante que la pierda. Venga, espérate. Espérate, que tengo muchos demonios. Espérate, me cago el asco. Me cago el asco. Me cago el asco. No me mató en la puerta esta, pero me mató un demonio. ¡Catá, catá, catá, catá! ¡Por ahí viene, corre, viene! ¡Por ahí viene, corre, viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cati! ¡Otra de mi cabrón! ¡Estoy corriendo! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Ella se va a estar aquí, mira, pero ella ha buscado otra, otra, este... Otra cama de esta otra tabla. ¡Corre, corre! ¿Ya la quemaste? Sí. ¡Yo estoy escondido, por ahí venía! ¡Mira, vení, venate por carajo! ¡Venga, buen p***! Dito me salvó y se murió a ver. ¡Casa, papá! ¡Se coge, oj! ¡Me vamos a ayudarte ahora! Mira, estoy aquí, estoy aquí para el lado de un mechic. Es un mechic, yo creo. Sí, sí, aquí al lado, al lado. ¡Mechic, mechic, mechic! ¡Mechic, mechic, mechic! ¡Ella está ahí! ¡Ella está ahí! ¡Ella está ahí, está ahí, está ahí! ¡Pumías! ¡Ella está ahí! ¡Mechic! ¡Pumías! hay una cuchilla yo voy a vivir ahora ahora ok hay dos cabras hay que salvar a la niña hay que salvar a la niña mami donde hay un mechie que tu veo al frente esta molesta o no? si hay uno si hay uno si hay uno una cabra no va a estar molesta no? donde hay? ya hay perfecto vamos bien cuantos faltan? 2 cabras wow la primera vez yo llego a 2 cabras venimos con los ánimos como ya? tengo el corazón a 100 si si cuantas veces me has comido esta puerca como ya? 4 veces porque tu eres la carne no me entiendes yo te juro que yo no puedo querer comer que no me he comido a mi tu ves lo mismo que hicimos porque hay que hacer lo mismo pero si ella aparece una estrella va a tirarle con el azul no hay hieno no hay hieno no hay hieno no hay hieno pero no me es el solo estoy contigo mira un hieno aquí ay puñeta me caague si no hay hieno mierda ahorita me mató una mierda de esta hay que habian muchas ok donde hay cabritas santa cachiche de las maruchas ay si lloviera es casi para llover broma 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 me aviso mis parrios mira mi otra puñera te quemo te quemo te comio te quemo te comio ahora podemos entrar es que yo no tengo hieno si entran entran aqui no se que uno mira hay una cabrita aqui donde pero yo no tengo hieno donde yo tengo hieno esta aqui subiendo subiendo voy para allá voy para allá nos falta una como si fuese para bajar para el basement entran para la casa entran para la casa entran para la casa espérame estoy por la puerta principal ay corre corre otra vez otra vez otra vez me va a coger suelta leo donde esta donde esta ustedes estan por ahi viene por ahi viene mami 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 donde esta yo estoy atrás ok como quemarla mami 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 me 맞아요 aquí ahora hay que buscar un nexki y vivir a uno de estos tijнит yo no se de donde saque tanto valor te lo juro tengo un hieno agafa Tengo el corazón a mil. Yo dije, me comió con tu cabra. Yo pensé que Juan tenía otra cabra. Yo también. Es un éxito, ya se hemos ganado. No tenía eno, no tenía eno. Ahora lo conseguí en el basement. Por ahí viene, por ahí viene. No llores, que el tapo murió con todo. Ay, Dios mío. Bien, bien. Y a Ray y comió a dos, que es lo lindo que no. Una de nosotras dos va a comer. El mezquit está al frente. ¿Al frente de ustedes? Al frente de la casa. Aquí yo creo que hay un mezquit. ¿Aprende de llegar para acá atrás? Yo creo que hay un mezquit aquí. No lo he visto. Crean, no sé. No creo que hay un mezquit. Puede que vivirla a ella o a mí. Una que sea de carne, usted se pone a la casa y cobre la otra cabra. Bueno. Andy, vamos allá. Voy a tratar de ayudarlo. Que me coma. Tú tienes más fuerza que yo para esto. Yo soy cagada. A la vuelta de trigo. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sin miedo! ¡Vera! Voy a coger por el sótano. ¡Vente, Andy! ¡Vente, Andy! Por el sótano. Ya yo lo rescato el sótano. Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. ¡Demonio, demonio, demonio! ¿Dónde está el mezquit? ¡Anda le habla a nosotros, antes! ¡Dios mío! ¡Por ahí viene! Me dice que yo entré por la cama. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá atrás! ¡Anda! ¡Anda cabrita! ¡Wandy! ¡Donde, dónde, dónde! ¡Donde está! ¡Donde está! por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va por ahí va, por ahí va venga, 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 venga corre, yo tenía un heno, yo tenía un heno aprovecha, aprovecha ya, cubre a una dame, dale coge tu heno, coge tu heno coge tu heno dónde está heno por la esquina, por esta esquina de aquí corre, venga, corre, no, está en concorre salió corriendo, ya salió corriendo ¿dónde está? él no, está dentro de la casa todavía yo te digo si no está pero porque hay otros muertos tengo el heno tengo el heno están todos muertos mirá otro heno, mirá otro heno por ahí va, por ahí va, por ahí va mira, mira donde se va coge el heno, coge ese heno le mató me mató revível, revível, revível corre, corre, corre aquí hay un heno, aquí hay un heno también me llevó para arriba aquí hay un heno, mirá aquí vanga, vanga alto que difícil se pone ella está en el segundo piso conmigo pero está a punto de bajar no 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 bajó, bajó, bajó bajó, bajó ¿qué copió? no mira donde yo estoy un mes lo que nos falta lo que nos falta es una cabra loco lo que nos falta es una cabra ya donde yo estoy un mes que si el que está y lo que está hasta acá yo no puede ser que nos falte una cabra y vayamos a perder está bien molesta a ti para no valer nada yo que fue el cara puerta después que el saco valor la hora de revivir a uno de ellos yo estoy a río ok ya me revivió ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ahí mismo tú estás en un mecky. Está dentro de la casa, ya está dentro de la casa. Ahora, vamos para atrás, vamos para atrás. Vete, vamos a esperar que se caiga un poco. Ya está dentro de la casa, corriendo. Tacho, sí, está demasiado molesta. Voy a bajar, voy a bajar al lado de un mecky, a ver. ¿Qué diablos está? Tacho, que nos falta... ¿Y las cabritas? Falta uno. ¿Qué? ¿Pero no las han visto? No. Olvídate, vamos a buscar... Ve tú y yo que estamos muertos, vamos a buscar en la casa. Sí, vamos a buscar en la casa. ¡Va por ahí! ¡No, Dios mío! Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. ¿Quién está en el rancho? Lo que buscamos es la cabra. Sí, nosotros vamos a buscar la cabra muerta así. Voy a ver dónde está. Oye, yo no he hablado en el rancho mejor todavía. Diablo, ya está corriendo como... Mira para allá. Yo estoy arriba. Yo también. Pero yo estoy acá, acá. La oigo, la oigo, la oigo. La cabra la oigo. La cabra está en este cuarto cerrado. Ay, qué bien. Yo tengo una llave. Vente, vente. Trata a saber si es esa. Porque tú puedes abrirlas todavía. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ven. Vamos para allá. Yo tenía el desayuno. No creo que era. Si tienes el Reading Room. Esa es de aquí. No sé cuál tengo, pero vamos a chequear. A ver. Ah. No. Esa es de ghost room. Ay, qué chulo. ¿Y el Reading? Esa yo lo había conseguido. Es que es de phraseables. Mira, quiere una rosa... Oh, bueno. Va a ir para arriba, pa' ver si hay algo acá arriba. Es que echamos viendo a mano. No sé de lasnas. Sí. Así no pasa que llave nosotros tres. Si. Diablo, arriba hay un montón de demonios Diablo, la tipa cuando corre se escucha Mira, yo no sé conmigo me cogió porque ella brincó la verja, te lo juro Mira dónde va, mira dónde va Y hasta arriba, arriba, arriba Diablo, está corriendo como vikinga Viste Diablo, yo creo que esa es la última cabrita que hay, si no está la llave Sí, está en ese cuarto Mira dónde va, mira dónde va Déjame chequear arriba, arriba Yo sé que arriba, arriba Ya no, tiene que salir en ese cuarto Déjame chequear si por abajo La horvo, la horvo, ella está por aquí Diablo, ella Sí, ya está en ese cuarto Bien molesta Y a nosotros nos brilla la llavecita también O no brilla Tenemos que chequear primero A coger todo acá atrás Mira, donde yo estoy, un mezquist literalmente, es lo mío Coger todas las llaves Abre todos los cuartos Y empezar a guardar la cabra Pero cuando la cabra entró que es el cuarto Exactamente Está confiando O sea, no, es meter la palla y se, encerra Venga que manta, amore Ella está corriendo por acá Ahora rápido Ahora rápido Eh, eh, en verdad, en verdad ya se calmo o no? No, no se ha calmado, ya no se va a caer mal Recuerda que es la última cabra Ella está corriendo por toda la casa Yo estoy a ver si veo la llave, casualidad La vaina cabra, ¿esa dónde está? Está en un cuarto Que no sé si quien tiene la llave En el reading mundo Ah, yo la tengo ¿Tú la tienes? Sí, sí, sí Oh, tejeo Ok, ¿y tú me ves caminando? La que está caminando ahora mismo Ok, pero esa es la cuestión Que si vamos corriendo para allá Nos va a coger la zapa Nos va a coger, sí Pero la cabra está literalmente en ese cuarto Porque la oigo ahí Mira la, 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 mira la Para cogerte, para cogerte Recorre, corre, vente, vente, vente Me dio una guay ¿Qué chica? ¿Te cogió? Ya morimos Se me cogió Se nos jodió Aprovecha. Ok, volví. Se come el niño. ¡Embuste! Y él tenía la llave del cuarto, ¿ok? Tienes que ir al segundo piso y abrir esa llave para que salga la cabrita. Mira que me van a botar de mi casa, ¿oíste? No sé, Juanita. Si sigue gritando. Juanita, ¿dónde está la puerta? Dices que se escuchan allá, Japón. ¿Dónde tú estás? ¿Abajo o arriba? ¿Aquí en el building room? No, está en el building room. Es que hay dos. ¿Tú sabes por donde se sube después del basement? Ajá. Por ahí para arriba, hace segundo piso. ¿Verdad en el segundo piso? Es verdad, hombre. Qué tonto. ¡Bien! Como si uno fuese a bajar para el building room, puede ser escalera. Sube para arriba y trata de abrir la puerta. Aquí todo está bien, poporra. Demasiado. Has chocado. Niña, yo voy a ti. ¿Por qué? Ahí está, trata de ver. Mírala, abrió. Venga. ¿Y la cabra está aquí? Sí, pero aquí. Mira la cabrita aquí. Y hay un mezqui. Abre esta puerta también. Y hay un mezqui que ella puede salvar a uno. Tirarle el leno a lo que coge la cabra. El leno, salva a uno y coge la cabra. Y aquí me entra haciendo una movie. Yo no voy a hacer eso porque a mí no me saldría. No, mira Tacho, ya ha entrado aquí. Olvírate de eso. No, la tira está aquí como nada. Ay, perdón. Si hubiera manera de ir traerla, el postitor no funciona. Y está esta la... Aló, aló. ¡ZAPA! ¡Mora, zapita! Tapaverca. Estoy aquí. Mira la cabrita. La cabrita está saliendo. ¡Vente! La cabrita se le ha descuerto. ¡Vente, estoy aquí! ¡No, no, no! ¡Cá, cá, cá! Tienes una de zapas. ¡Ccerra las puertas! ¡Vamos a cerrar las puertas! ¡¿Ela abrará las puertas?! Sí. Si ella las abre, no te acuerdas. Ah, no. La La Launch Lady. Mira, la cabra está moviéndose. Si nosotros estamos con la cabra. Si ella logra bajar, es más fácil para ti. No. Escuchame, escuchame. A menos que subas por el Bainman. Si subas por el Bainman... ¿En dónde ya está la cabrita? ¿A quién estamos nosotros? ¿Pero dónde están ustedes? ¿No nos ven a nosotros? Sí, pero qué vas a ver, ya es que no voy El segundo piso, el segundo piso, cuando uno sube del basement El piso es por el basement, por ahí La cabra, la cabra La cabra La tenemos que irse a la cabrita La tenemos que irse a la cabrita Ah, literal, irse a esa puerta ¿Dónde está? Déjame ver si puedo bajar Porque hay un mezqui abajo No, no ¿Quién viene por ahí? Mira la cabra, la cabra está aquí Corre Ella no tiene forma de abrir, las puertas están cerradas Baby, corre Me va a dar algo No, no Dale, dale, dale Voy a ti Vamos, vamos ¿Estás aquí? Corre No frenes No frenes Ella está por la frente, escucha, por allá Corre, corre Me va a dar algo Yo creo que está abajo Yo creo que está abajo Yo estoy en el más nervioso por ella que por mí Dime que la quemaste ¡Venga! Gracias Hoy era el día, por mí Lo pasamos ¡Venga! Me cuento la toca así Estoy cantando ¡Yo, Blu! ¡Yo! ¡No morí! ¡Yo morí! ¡Oquí! ¡No morí! ¡No morí! ¡No morí, Spuerca! ¡Yo te lo dije! ¡Sí, usted es blando! ¡Oh, my God! Esa técnica de encerrar las cabritas está bueno, ¿no? ¿Qué ganamos? Yo pensé que íbamos a gris a ese momento Esa técnica de encerrar las cabritas Oh, we unlock hard No, no, no Espera Ah, no, outfits No, ahora otra vez No, no, todavía ¿Por qué no jugamos Nightmare? ¿Cuál? No estoy hablando Un saludo de Gilbert, bienvenido No, no, no No, no Mira eso Mira lo que yo... Mira lo que yo... Mira, mira, mira No, no Tomo que nada está hablando Si hubiéramos el lugar tan temprano Uh, uh, uh Ahora vengo y aben uno Vaya con Dios Mira lo que me hiciste, tuve la confianza No deja ni que termina los días de ahí. Oh dios, que locura. Que locura. Pero irá al próximo. ¿Qué amor? Irá al próximo nivel. Oh dios, dios. Yo estoy temblando, bravo. Siente el corazón que se me va a salir del pelo. Qué fuerte, ¿viste? Sí. Tere. Uy Tere. Uy no, estoy temblando. Sí. La cosa es que... Ay padre. Este, ay dios mío. Dios mío, me has dicho que está todavía. La cosa es que yo la vi pasar para el basement. Y dije, está ahí. Pero yo creo que iba detrás de mí, ¿verdad? Eh... Yo sé que yo... ¿Qué pasó? Que estoy temblando, que no puedo abrir los ojos. Te lo juro que yo no puedo creer que lo hayamos pasado. ¡Ew! Pues vivimos listos. Gracias a la niña que lo pasó. Pero... Pacho, pero es que le dimos duro desde el principio. Eso es lo que hay que hacer con miedo, pero... Oh yeah. Gracias a Omar. ¿Este tipo se va a desconectar? Bienvenido. Sí, porque él tiene que... Allá. Espérate, para ver si este quiere jugar. Un amigo. Vamos a hacer tres. La cosa es... La cosa es que... ¿Cómo te digo? Que de cuatro es mejor que él. Tenemos que buscar primero las llaves. Poner todas las cosas atrás. Uh-huh. Las obras, decimos. La gasolina... Y los mechis. Uh-huh. Y buscar las llaves. ... Y buscar la... ... ¡Mira que yo! Tantas veces que me comió! ¡Mira! Y tú fuiste la que salvaste esto. Exacto. Mira que somos las tres monjas Este Oh yeah Venga Gracias por el like ¿Qué? Tenemos que hacerlo en hard Y ahora en hard Yo no estoy preparada para un hard Ahora Yo pensé que ella puede ser mi falla normal Yeah Die, bitch Go to hell Hard 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 Ay, estoy muteada. Qué bien. Bueno, pues, vamos a tener... Yo llevo rato hablando, Alexis. No se fue de Molly. Estaba diciendo que era un monstruo primero. Mira. Sí. Sí. Ah, pero dije que... Pues, vamos a intentarlo porque ya, no sé. Estamos con la tren ahí en High. ¿Tratamos de nuevo? Vamos a ver, porque así la próxima vez... Sí, sí. Tienes que cambiarlo, pero no puedes usar a Molly. Tienes que usar otro personaje. Ajá, exacto. ¿Ves? Vamos a hacer Wandy. Wandy, vamos. Ay, Dios mío. De verdad que estoy en shock que le hagamos paso. Sí. Vamos a creer. Vamos a correr. Vamos a correr. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Oh, vamos. Maliela, el pelo tiene que salir. Ajá... Oh, esa que no nos voy a estar ahí. Quedó loco. Ay mamie. Ay mamie. No, ya no me desmayé. No, pero yo tengo miami. Se me pararon los pelos, ¿saben? Y esta gasolina. Siento como un viento detrás de mi cabeza. Ella dijo, esta mañana mencionó que la nueva pasión era de... ¿Qué dice? Ella sentó ahí, porque no sé qué se sentó en la wheelchair y la hicieron y ya que tenía que ir. ¿Ah? ¿Cómo uno puede pegar la cama? ¿Qué es esto? Porque ella no puede coger nada. O sea que en este es ratas y hay que traerla con comida de qué? Con esto, mira. ¿Dónde tú estás? ¿O tú estás ahí arriba? Sí. Hay que todos somos iguales, ya no las puedo distinguir. ¿Esta manta? Ah, no. Yo cogí una manta, sí. Ah, yo siento. Mira ahí el candungo. ¿Estas no se queman? Yo no entiendo. No, estas se destrecutan. ¿Qué es esto? Ah, mira, la bombilla. ¿Qué? Ah, ahí tengo el voltio. El voltio para lo del extra shock. Y entonces... ¡Ey! ¡Esa puerta se está abriendo sola! ¡Ey! 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 Las horas no han esperado físicamente y pese a mí. Las personas han perdido demasiado peso. ¡Ey! ¡Eres tú, tirándole tronco! ¡Ey! ¡Que te quita! Escucha, escucha. Mira, mira, hay un tang. Un mechit, lo tengo. Oye, no quiero leer dos tantas cartas del lampar. ¿Qué pasó? ¡Molly! Mira, chambre ¿Por qué la gente hacía era tan cruel, verdad? Tiquito, te moriste, primo ¿Qué fue eso? Se prendió, morir ¡Pero! Se apagaron las luces, fue La puerta apagó, la puerta apagó las luces, o el puerco Hay que bajar por el ascensor, hay que bajar ¿De verdad? Creo, sí Hay una puerta acá, la llave Ajá, acá había otra puerta, yo estoy cagando ¿Se abrió la puerta? Esta, esta ¡El equipo mía! Ah, pero está así ya Ah, pero hay una llave, tiene que haber una llave por aquí Pero es que estos ruiditos me están poniendo una tensión Uy Vengan Espérate, ¿dónde tú estás? ¿De la escalera? ¿Dónde está acá? Ah, venga Sí, pero esta puerta no abría, ¿no? Uy, ya abrió Uy, ya abrió Oh, my God Uy Yo tengo un voltio para... Venga, que vamos a comentarles un cuento Este es el cuento Yo creo que ese es para las cámaras Para las máquinas, sí ¿Qué es eso que está allá arriba? Yo veo unos ojos Oye ¿Estos son unos ojos? No, no, sí ¿O son las velas? Yo no sé, pero esto está bien Esto está bien creepy, oíste No sé, pero la canción como que está cambiando Y se me están parrando los pelos Nada más te digo Ya, pero esto está bien, ¿o? Hay cosas para coger, como para hacer ruido Mira, aquí hay una mantita No, pero ¿quién va a hacer ruido? No, yo estoy aquí, ¿dónde tú estás? ¿Puede la mantita? Oigo gritos ¿Dónde? Mira, aquí hay comida Y dejé un mechic... Mira, aquí hay más comida ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde está, tú? ¿Dónde tú estás? Aquí Yo tengo una Yo supongo que es para la Rapa ¿Quién va para allá? Mami Mami va para allá ¿Por qué yo no voy para allá? Saca tu papá y diga Y tú me acompañas Y tú me acompañas Está cerrado Nosotros estamos bien bravas Como si nos conociéramos esto Ah, hay que subir Hay que subir Vamos a subir Nosotros podemos ver bien ¿Aló? ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí Ok ¿Qué es esto? Ah, pero no dejes el extra shock Porque si conseguimos una rada Pues dame, yo cojo el extra shock ¿Verdad? Dejo la comida ahí Mira la niña Como subió esta escadera Me duele el cuello y todo Hasta la espalda baja Me duele Mira, es que yo doy otro El extra shock de eso No entiendo esto Porque es raro Que no me hagan más asustado Mira, es que Es que yo creo que desde la primera vez Yo creo que Lo que vimos ahorita en el cuarto Esto es lo que va Mira tú sabes ¿Te imaginas? Que salgo riendo esas cosas Hola Seguió la alambra Mira, otro piso acá arriba En bol, no me dejen sola ¿Dónde está la niña? Claro, ya en aquel cuarto Ok, se escuchan gelón Y esto no me puede No, vale ganar por tanto Las puertas cerradas ¿Para las puertas tan cerradas? Mira, mira Ah, chido, pero siento que aquí está Mira, otro extra shock Oye, yo estoy delirando O yo estoy escuchando gritos Puede ser que estoy delirando Alguna cosa Yo me tiro por ahí por abajo No hay nada Hay que quemar la primera ratita ¿Dónde está? ¿Por eso? ¿Pero dónde está la rata? ¿Dónde está? ¿Dónde está la noche? Las puertas no abren Las puertas no abren Y para acá ¿Cogimos para acá? Ah, eso entonces La puerta ¿Está cerrada? Había un sótano Pero es que ¿Quién vamos a ir? Ay, ustedes están allá abajo Espérate El sótano está para acá Espérate, ¿para dónde es que está? Para acá Míralo Uy Ah, no, de ahí venimos, ¿verdad? ¿De ahí venimos? Sí No No, no No vinimos de ahí Porque cuando entramos Lo primero que vimos fue la fogata Sí, de aquí venimos Ah, no No, ¿verdad? No, porque lo primero que vimos fue la fogata ¿Ves? O esto es como Tú sabes No sé Está todo re raro Esto es como Cuando tú caminas por los mismos sitios Y es lo mismo Y es lo mismo Y es lo mismo Así me siento No hay una puerta No hay una puerta Que se Solo una llave Que diga Que esto aquí Ven que Que pasamos ya Este, un Esto Estamos en el otro Mire, las salidas No nos dejaron Gente de puerca No me dejen Vengan Hay que entonces Buscar una llave o algo Porque no Hemos corrido todo Oye, para acá arriba ¿No es como Hemos cogido así? Sí Es verdad que no sé Estamos bien perdidas Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí ¿Qué? ¿Dónde? Ah, no, esto es lo mismo Ahorita Sí, todo mi morillo Ah, el viento Que está sonando Mira, si Alguien usted va a ver Este juego Díganme Dónde Esa puerta Está cerrada Es que no Mira, una mantita Ahí adentro Y si hay que matarnos O algo así Vengan, vengan Acá ¿Dónde? ¿Por ahí vinimos? Es que estoy confundida No, pero aquí no Yo las distinguía Por la muñeca Yo estoy arriba No me ven ¿Arriba, arriba? Vengan Bajen ¿Dónde ustedes están? En el cuartito Esto es acá Ahí está Pero arriba Aquí, vengan, vengan ¿Me ven? Ah, sí Vente para acá Para acá Sí, pero ahí cojimos No, no, pero venga, venga Venga, venga Bienvenido Bienvenido Está la puerta a rayar Esta tiba Esto es bien loca Ninguna puerta abre Ya me estoy imputando Y va a ser como las cabras aquellas Empudando la puerta con la cabeza ¡Pah! Respeta No, por acá No, por acá Es que por aquí venimos Es que estamos Es lo mismo A ver algo Quiero susto en buses Es que no entiendo No entiendo Vamos a volver donde estábamos Y vamos a subir el ascensor El ascensor Espera, ¿Dónde ustedes estaban? ¿Por qué no me he muerto para otro día? ¿Cómo? Porque aquí No, estoy segura Yo no sé ni lo que Nosotros estuvimos para aquí ¿Dónde está la fogata? Falta una ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? No, yo no estoy loca Entonces Es como un cantazo, ¿verdad? Sí En la fogata ¡Ah! En la fogata Me dijeron en la fogata Hay que hacer Quemar 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 Sentarme Hay una llave Mira, aquí, aquí Aquí en el puertito ¿Qué es esto? Ahí hay algo Es que Uh, esto no lo habíamos visto ¿Por qué señala esto? ¿El qué? Esto Oh, ok Algo tiene que haber ¿Dónde está la...? ¡La rata! ¡Gracias, este Luis, por decirnos Mira, aquí está el Cuartito para Estrucutarla Allá abajo Uh, gracias ¿Ves? Gracias a Luis Tiene la gracia a Luis So, eh... Ajá Bueno, hay que salir Entonces a... Pero yo quiero ver Vamos a coger Esta semana Con una rata Y chequearla A ver qué es lo que pasa Para estar ready Para la próxima Vamos La niña le duele la cabecito Vente ¿Vieron tape? La gente era bien corta Y la amarraban la boca ¿Dónde está la otra? ¿La otra qué? Falta una De nosotras ¿Dónde están, niña? Mirála aquí ¡Bombe! Uy Uy, esto se escucha Bien creepy Nosotros ni leemos La mierda Mira 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 a Molly Ella está viva Qué malditos son Eh, voy a prender esto Lo siento Ay, qué hice Niña ¿Qué hiciste? No puedo prender a luz Ni yo tampoco Ay, ya, ya Ah, se fueron de ahí Se fue de ahí Ay, ahora es que A correr los lakers A buscar la madre santa Voy a poner el extra shock aquí El que tengo Ok Sí, sí, da los ready Ah, guap Mira Mira Aquí hay otro extra shock Por si acaso Aquí hay como tres extra shock Ya sabemos que para la próxima Hay que traer Los extra shock Y todo para aquí abajo Sí ¿Dónde está la otra? Ahí está Entonces ahora que subamos Ahora sí que nos podemos cagar Porque ahora la loca anda suelta La sueltamos La suelta que diga Sí, 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 lo que hago ¿Ya está el mundo subido? ¿Qué? Ajá, falta una La niña se está quedando atrás Ahí viene Ahí viene ¿Quién está el mundo subido? ¿Quién está el mundo subido? ¿Quién está el mundo subido? ¿Qué? Encima Se van a tardar en salir ¿Qué? Se abrió una puerta Oye, saberme de dónde están las cabras ahora Ah, mira Ahora están todas las puertas abiertas Voz no Ah, mira Mira esto ¿Qué es esto? Corazones, intestino ¿Qué? ¿Dónde cogiste? Afuera. La niña está aquí, para. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Aló? Escúchala. Ah, no sé qué piensas. ¿Cómo que nada? ¡Cállate! De la celda. ¡Ay, mira aquí, mira aquí, mira aquí! ¡No, no, no! ¡No me espantes, no me espantes! ¡No me espantes, ya que te pides! ¡Está metido con él, ¿qué? ¡Me mío! ¡No me espantes! ¡No me espantes! ¡No me espantes! ¡No! Es que hay que matar la rata, hay que matar la rata. Sí, sí, pero ¿dónde está la rata? ¡Vamos a subir arriba! ¡Y ella está ahí loca! ¡Vamos a subir! ¡Mírame, mío! ¡Mira cómo viene esa loca ahí caminando! ¡Cuando hace un fogón es que hay que correrle, ¿verdad? Porque se ve bien fea y grande. ¡Ella no era así! ¡Ella no era así! ¡Y yo ya! ¡Sí! No sé qué le pasó. ¡Ella no era así! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí no había puesto! ¡Abajo! ¡No, no sé! ¿Verdad? ¿Pero para dónde cogieron todas las ratas? ¡Mira! ¡Abría algo aquí! ¡Ah, no sé! ¡Sí, una rata, una rata! ¡Ok! Voy a tirar este plato de comida aquí. ¡Venga, venga! ¡Que la voy a coger! ¡Venga, que la tengo! ¡Ready! ¡Ready! ¡No, no! ¡Ready! ¡Pero mira cómo la coge! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a llevarme esto! ¡Me esquí por si acaso! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Yo como que la escucho o soy yo! ¡Le dimos la vuelta del estúpido! ¡Venga, bueno! ¡Aquí, espera! ¡Aquí, espera! ¡Aquí, espera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira y la pregunta es dónde nos vamos a esconder aquí! ¿Por qué ese tipo de venir? ¡Alte odio! ¡Alte odio! ¡Aquí atrás, ¿verdad? ¡Pero te va a poner la rata aquí! ¡Pero te va a poner la rata aquí! ¡Como que aquí atrás a mí me huele! ¡Préndelo, préndelo! ¡Préndelo! ¡Y lo escondemos aquí! ¡Vamos a verla aquí atrás! ¿Dónde, dónde? ¡Ay! ¡Qué día del diablo! ¡Préndelo, qué día! ¡Préndelo! ¡Préndelo, qué día! ¡Préndelo! No baja, yo creo No baja ¿Se alteró? Yo no sé, yo la escuché gritando, pero Yo hubiese bajado para acá, ¿verdad? No está, voy a dejar este make it por aquí tirado Ni idea ¿Qué es eso? ¿Dónde las nada? Ajá Es raro, ¿verdad? Venga, se me trajeron el coffee Venga ¿Dónde cogieron? Estamos arriba ¿Subieron? Están brava Niña, ¿qué pasa? No hablas Mira, aquí hay una llave ¡Guau! ¡Morgage! ¡Morgage! ¿Y cuándo es la mortgage? Estoy bien cagada Estoy bien cagada Porque no sé Me extraña que ella no sé No reacciona No es con algo Si yo me salgo Se salen ustedes también ¿No? Ah, sí Sí Pero sí tenemos que venir Con más ganas para esto Sí, sí Después de eso Todo aquel que yo te he visto Estoy tan confiado Espérate No, hombre Sí, pues Bueno Bueno, mi gente Vamos a dejar esto aquí Este En verdad Nos emocionamos mucho Ya pasó a la primera parte Estamos en esta hora Este Pues nada Este Gracias en verdad Por todo el apoyo Por pasar por aquí Por los likes Los share Los follow En verdad El team monde está creciendo Estoy bien agradecida por eso Espero que sigamos ahí Gracias por todo ese apoyo 100% Mis moderadores Que están haciendo Un excelente trabajo Este Espero que para la próxima Pues estamos por aquí Dándole más en contenido Nos vemos aquí Hasta la próxima Con este Nuevo nivel Del team world Bye